Música Borja Shem, me alcanza con este trabajo como para alimentarnos y comprar avena para darle de comer a mi pobre caballo. Uy, mi caballo ya está muy viejo, no da para más, ya no puede hacer este trabajo difícil y no creo que le queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo voy a llevar la arcilla al mercado? ¿Qué hago? Oh, Israel, te sugiero que vayas a la casa de Borja. Es un judío simple, no muy estudioso. Pero es una persona muy generosa. Cuando escucha que a alguien le está por morir el caballo, le da uno nuevo de su establo. Dale, vayamos ahí. Bienvenidos. Aquí está su habitación para pasar Shabbat. Muchas gracias por hospedarnos. Ahora comeremos la ciudad de Melava Malka juntos. A gutenacht. Veo una luz grande. Parece ser fuego. Hay un incendio en la casa de los invitados. Voy a ir a buscar de dónde viene. No es fuego. Parece una luz rara, como de otro mundo. Viene de la habitación de Israel, el invitado. ¡Guau! ¡Está desciendo Tikkun Hatzot! ¿A quién es ese hombre? ¡Vestido de blanco! ¿Qué pasó? ¡Se desmayó mi anfitrión! ¡Baruch! ¡Despertate! ¿Qué pasó? Es que yo no sabía que sos una persona tan especial. Te hubiera tratado mejor y te hubiera dado una habitación más cómoda. No digas eso. Hiciste más de lo que debías. De hecho, en el cielo se decretó que vos y tu esposa pronto serán recompensados por sus buenas acciones. Serán bendecidos con un hijo tzaddik. Cuando eso suceda, cuídenlo mucho. Asegúrense de que viva una vida de Kedushah y de que reciba la mejor educación de Torah, porque será un gran líder del pueblo judío. ¿Podés, por favor, revelarme la identidad de ese hombre blanco? Por ser que lo pudiste ver, te lo voy a revelar. Él era tu ancestro, Rabí Yehudalivoy, el Maharal de Praga. Llegó el momento de que Sunishama vuelva a bajar al mundo en el cuerpo de tu hijo. Llamalo Arie Leib y yo iré al Brit Milá para bendecirlo. ¡Lazeltov! 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 Borg y su esposa tuvieron un hijo. Oh, gracias por venir. Quiero que seas... el Sandak. Shhh, no, no me des ningún honor especial, trátame como a todos Se llama Ariel Leib Quiero que Israel le dé una braja a mi bebé, ¿cómo hago? Ah, ya sé, ahora, shhh, shhh, ahora vamos a pasar el bebé y cada invitado le dará su braja Que seas un jazid Que seas un lambdan, que seas un temoroso de Hashem, Yeray, Shemayim Yo soy un hombre ignorante y no sé decir bendiciones en hebreo Pero recuerdo como mi papá solía explicar un pasuk de la Torah Y Abraham era anciano, Zaken La palabra hebrea para padre es Av Y la palabra hebrea para abuelo es Zaken Este pasuk nos dice que Abraham era el Zeide, el abuelo de todos nosotros Entonces yo bendigo a este niño que sea abuelo, Zeide Del pueblo de Israel como Abraham Este bebé recién nacido, no, ya es un Zeide El niño creció con ese nombre y luego fue conocido como el famoso Shpoler Zeide Fue un gran tzadik y alumno del mage de Mesrach Y Israel, luego se reveló como Rabbi Israel Baal Shemto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!